Hasta la muerte sigue así hasta que acabe El más allá que soñe no está nada mal, me invadió el amor Te amo y me desprecias, toma todo y solo burlate nena Voy a luchar mi estrella, voy a luchar mi estrella, voy a luchar mi estrella Siento que algo me falta Ya estrella, voy a luchar mi estrella